El Domingo que se registró Mara Lezama, la candidata del Morena, Verde, PT y Fuerza por México en Chetumán, se veían muchos rostros allá, de friistas, de panistas, de perredistas, y esto no se había visto anteriormente en Quintana Roo, es verdad que se adherían unos cuantos, pero esto fue algo así como el cúmulo de la clase política en unión o en unción a una candidata. Sí, 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 vi la foto, vi varias fotos, desde luego, y es de llamar la atención la cantidad de personas que acudieron al evento, del registro ya como candidata que tuvo Mara Lezama. Decían que ese registro se dio en el formato de las usanzas puristas de aquellos tiempos, a las que llegaban miles de personas para acompañar al candidato y aprovechar esos momentos para congraciarse con el candidato. Pero además, los que fueron opositores, o los que eran opositores del candidato, ungido ya por la élite política, tenían la obligación, porque así acordaban, de acompañarlo a todos los eventos, principalmente el registro y la toma de protesta, o la entrega de la constancia, acompañarlo y levantarle la mano, y así sucedió con los opositores.